5 claves básicas para proteger nuestra ropa Pero antes, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones, te lo voy a agradecer Número 1. Entender la importancia de cuidarla Esto puede resultar obvio, pero se trata de hacer consciente la necesidad de cuidar la ropa Algo que a veces se deja de lado Podemos empezar con un pequeño descuido como un botón suelto y luego terminar con la ropa que ya no está en buenas condiciones El principal aspecto en esto tiene que ver con la calidad de la lavadora y secadora que usemos De ella depende el cuidado básico de nuestras prendas Número 2. Colgar las prendas en percha y estirada Una clave super económica tiene que ver con el guardado de la ropa Suelen colgarse en percha, prendas como abrigo o sacos Pero en realidad, todo puede guardarse de esta manera Incluso hay ganchos especiales para ahorrar espacio que son muy baratos La idea es que nuestra ropa se mantenga sin doblarse Que la marquen o apilada debajo de mucho peso Esta es una forma sencilla de implementar un buen cuidado téstil Número 3. Guardarla con cobertores y funda Ahora bien, si se cuenta con más dinero para invertir en complemento para el guardado Podemos recurrir a cobertores o fundas especiales Habitualmente relacionamos este tipo de elemento con la protección de ropa fina como vestido o trajes Pero lo cierto es que puede guardarse todo tipo de prendas de esta manera Es una opción más cara Pero siempre se puede estar atento a época de promociones como la oferta de fin de año Número 4. Presta atención a la superficie donde nos sentamos o apoyamos Esta es una clave muy importante Ya que implica un cuidado activo no solo en los momentos en que lavamos o guardamos nuestra ropa En general, no solemos preocuparnos por donde nos sentamos o apoyamos Y esto es un grave error Es importante tener en consideración la superficie donde estaremos con nuestras prendas Para evitar desgaste innecesario Además, es simplemente una cuestión de estar más atento Número 5. Tener una buena rotación de las prendas que usamos Finalmente, la última clave tiene que ver con el uso propiamente dicho Sabemos que hay prendas que son nuestras favoritas y que no quisiéramos dejar nunca de lado Pero es importante generar una buena rotación para reducir el deterioro de la tela Esto no solo hará que se ensucien menos y requieran menos lavado Sino que además generará un desgaste parejo en todas nuestras prendas Cuidar nuestra ropa es fundamental y no solo por razones económicas Hacer que dure más tiempo también tiene un fin ecológico al disminuir el consumo de productos nuevos Y no solo por razones económicos Y no solo por razones económicos Y no solo por razones económicos